Don Emeterio Mora es vecino de San Pablito en Platanares. Él tiene 83 años y desde muy temprano fue parte de gran cantidad de adultos mayores que llegaron al Banco Popular en San Isidro del General. Esa entidad bancaria hizo este lunes una actividad para celebrar el mes del adulto mayor. Para nosotros esto es un gran honor que nadie se acuerda de uno. Todos los días, únicamente el día de la pensión, de la casa al trabajo y el trabajo a la casa. El único día divertido es este, la pensión, y no hay que otra vez que no sale. Y yo le doy bendiciones a este banco, como el trato que tiene para todo el mundo. Para el Banco Popular los adultos mayores son de gran importancia y por eso realizaron este acto para demostrarles que siguen siendo valiosos para la entidad y para la comunidad en general. Para nosotros hoy es un día especial, no solamente como institución, como Banco Popular. Nos parece que esto es de la sociedad costarricense. Celebrar la adultez o el adulto mayor yo creo que es un orgullo. Y para nosotros como banco, pues como parte de ese aporte que le estamos dando a esta sociedad, hoy hemos estado haciendo un día especial. Por eso les abrimos desde las 8 de la mañana. No solamente para que puedan hacer su transacción o su retiro de pensión, sino también para que puedan celebrar. Es un día especial, como usted mira al fondo, ahí les estamos dando un desayuno. Ahorita vienen unos grupos en presentaciones artísticas. La idea es que ahorita de 8 a 9 o a 10 de la mañana, que es cuando la mayoría de personas de adultos mayores, mujeres y hombres nos acompañan, lo disfruten. Nos sentimos sumamente orgullosos de tener un programa especial para los adultos mayores. Ellos fueron recibidos con un delicioso desayuno. Todos salieron muy agradecidos con el banco, por la actividad que recordó la importancia de los adultos mayores en nuestra sociedad. Es muy bonita, muy sociable y el Banco Popular ha sido un gran banco de mucho ejemplo y muy servidor y muy honesta a toda su personalidad. Gracias a ustedes y al Banco Popular, porque bien, por todo y todo, muy bonito ha estado. Nos vemos muy contentos. De ahí, de estar contentos que en la... Muy agradecido y muy bonito por la fiestica que nos ha tenido a nosotros los adultos mayores, que los toman en cuenta nosotros y muy respetuosamente y muy contento con ustedes. Muy agradecido con esta gente del Banco Popular, por ellos, que nos estimulan muchas veces. Y gracias a ustedes por en este momento que nos brindan. Y gracias por acordarse de nosotros los adultos mayores, que pues hemos hecho mucho más por este cantón de Pérez y León, que yo tengo 60 años de vivir en Pérez y León. Viera que bendición de Dios es pedirle primero a Dios la salud, para una vez que uno se pensione, pues devolverle al cantón lo mucho que le ha dado. En la institución destacan, como desde siempre, los adultos mayores son importantes para esta entidad financiera. Es que está dentro de nuestro ADN como institución. Parte de las directrices y de las... Lo que nos encomienda a nosotros la creación del Banco Popular es atender este tipo de población. Y para nosotros no solamente es un tema de directrices institucional, es que lo disfrutamos. Siempre hemos entendido que ser adulto mayor no significa que ya usted no es parte de una sociedad. Nos parece que es más bien un agradecimiento por lo que día a día cada una de estas personas ha hecho, por nosotros, por nuestras familias y por una Costa Rica. Y el Banco Popular nació a la luz de quizás de un grupo también organizado de personas que vieron que eso era una posibilidad. Por eso para nosotros el adulto mayor es una persona especial y por eso así lo tratamos. Y sin lugar a dudas que es fundamental para el quehacer del Banco Popular. Un día especial para estos adultos. Un lunes desde muy temprano en el BP Total de Pérez Celedón.